¡Hola amigos y amigos! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, porque en el video de hoy estaremos haciendo un delicioso... ¿Qué torta? ¿Por qué se llama así? Porque es queque, torta a la vez. Es un bizcocho saludable. No olvides lo más que vas a necesitar, cómo se prepara, estará aquí abajo, en la cajita de descripción. ¡Ahora sí! ¡Comenzamos! Bueno amigas, aquí tenemos todos nuestros ingredientes secos. Cacao, nuestra canela, nuestra harina de coco, nuestra linaza, avena y nuestra almendra. Una cucharada de royal y bicarbonato. Tres huevos, coco, miel, vainilla, azúcar, lai y plátano mediano. Ahora pondremos nuestra harina. Tenemos que hacer 250 de todas las harinas que yo ahora le dije. La harina de coco, la linaza y la de almendra. Aquí en la descripción, acuérdate que están escritas las cantidades. Ahora pondremos nuestra pizca de canela, o la puntita en la cucharadita. Y nuestro cacao, son tres cucharadas, o cucharaditas. Esto es al gusto. Nuestra cucharada de royal, copetoncita. Y ahora vamos a mezclar y con lo líquido ahora tres huevos. Ponemos nuestros tres huevitos. Nuestro aceite de coco. Nuestra azúcar, lai. Nuestra miel. Las dos cucharadas de miel y nuestras tres tapitas de vainilla. O al gusto, como a ustedes les guste. Y ahora mezclamos. Unimos bien. Integrando. Bien. Bien integrado. En forma envolvente. Y ahora forramos un molde y agregamos toda nuestra mezcla. Forramos con papel de mantequilla para que no se pegue. mezclamos. Mezclamos. La temperatura a nuestro horno irá a 180 grados por 45 a 50 minutos más o menos según tu horno. Y ahora al horno. Aquí está listo nuestro bizcollo. Lo vamos a partir por la mitad para ponerle un rico manjado. Es un bizcollo húmedo, rico, saludable, con harina saludable. Ponemos manjar. Tú le puedes poner también otras cosas, pero a mí me gusta con manjar. Una capita de manjar generosa. Y pondremos nuestra almendra, nueces. Y almendra. Tú le puedes poner la semilla que tú quieras. Yo le puse nueces en este caso. Una pequeña y ahora cubrimos nuevamente. Y vamos a derretir chocolate a baño maría. Para cubrir nuestro bizcollo. Poniendo un papelito de mantequilla. Y ahora pondremos este chocolate rico. Derretiéndose. Y parciéndolo por todos lados. Está tentador este que torta. Y cubrimos bien por los lados con una espada, una cucharita y espolvoreamos con cacao amargo. Esto todo al gusto. Pondremos nueces, almendra, también al gusto. La semilla que tú desees. Y ahora el congelador. Para que se fije el chocolate. Se endurezca un poquito. Y aquí está nuestro rico, sabroso, que torta con harinas hechas saludables para ti y para tu familia. Para que compartas en un cumpleaños, en una once. Y vas a ver, amiga. No te vas a arrepentir. Mira, y ahora cortaremos este rico pedacito para que tú lo veas. Bueno, amigos. Esto es todo por el video de hoy. Espero que lo pongan en práctica. No olvides seguirme en mis redes sociales. Que son Instagram y Facebook. Tampoco olvides. Suscríbete. Es gratis, no lo olvides. Y tampoco olvides activar las campanitas. Tiling, tiling. Para que te lleguen las notificaciones que yo subí un nuevo video. Como digo siempre, si yo pude, tú también puedes, amiga o amigo. Nos vemos en otro video. Bendiciones. Chao.